AHAVA, BENDICIONES, BLESSINGS Voy a compartir con vosotras y vosotros una pequeña práctica para SAOEN y iniciamos SAOEN el 31 de octubre y realmente SAOEN no es solamente la fiesta, ¿vale? La noche es todo el ciclo hasta el solsticio de invierno. Así que son 40 días más o menos de mucho trabajo personal, más más que menos porque se pasan los 40 días y realmente lo que más me gusta de esta época es que es una oportunidad literalmente para morir y renacer y todo el trabajo potente se hace en SAOEN, todo el trabajo potente, la reprogramación se hace ahora. Todo lo que hemos cosechado y lo que hemos visto florecer es porque hemos hecho un trabajo en SAOEN, tanto en lo que deseamos como en lo que no deseamos. Así que conscientemente podemos entrar en esta época para realmente disfrutar de la liberación de todo aquello que ya no es y empezar a gestar desde el útero oscuro de la madre. Gestar lo que deseamos, nuestra sanación, nuestra salud, nuestro amor, nuestra pareja, todo. Es en esta época. Si os interesa saber un poquito más, podéis uniros a mi página en Facebook, mi grupo privado que es Magdalene Temple Circles con Ana Otero o escribirme en la página anautero.net y allí por ejemplo hicimos nuestro ritual de SAOEN donde explico mucho y estamos casi dos horas haciendo un trabajo potente. Esto fue grabado el 13 de octubre del 2018, por si lo estáis viendo más adelante. Y también tengo un curso que se llama Sombra ritual y magia en SAOEN que son siete semanas de acompañamiento durante SAOEN donde trabajamos potentemente la sombra, los rituales, la magia, la sanación y la reprogramación. Este curso es online. Así que si os apetece profundizar y si sois nuevas y queréis empezar a sentir esta energía pues vamos a hacer una práctica muy bonita. Lo primero que tenemos que saber SAOEN es que como el velo, aunque hay gente que dice que es muy finito para mí, no existe. Pues tenemos el mundo de los espíritus y este mundo que estamos viviendo juntos sin velo y los ancestros y las ancestras sí que vienen a visitarnos. Así que sí es importante todas las mañanas decir acepto las visitas de los ancestros y ancestras que vienen en luz, en armonía, en humor. También es un momento como no hay velo para protegernos y por eso yo tengo salva blanca. Yo voy a quemar con vosotras y vosotros un poquito de salva blanca antes de empezar nuestra práctica. Es muy muy importante el smudging, que ya es un ritual muy muy importante. Si nos purificamos, cortamos todas las cuerdas, fundamental. A mí es que además soy adicta a este olor, me encanta la sensación. Y esta salvia es súper potente. Y ya la apagamos. Muy importante apagarla porque si no, se sigue quemando. En el momento que hay oxígeno en contacto con la salvia, se sigue quemando. Y es muy potente. Sobre todo esta que sí que es de los nativos, indios americanos, vale. Otra cosa muy importante, como estamos trabajando en la protección de nuestro cuerpo físico, mental, energético, emocional y espiritual. Nuestros aceites. Una mezcla básica que yo he hecho es de incienso, cedro y geranio. Es para protegernos y a la vez para que solamente buenas energías se acerquen a nosotras y buenos deseos y buenas proyecciones. Así que yo normalmente cuando hacemos el ritual de ungirnos con aceite, me unjo la chacra para la visión, las manos y las muñecas, para lo que hacemos, lo que creamos, como amamos. O también pies y tobillos para los pasos en este nuevo ciclo. Aquí para nuestra protección vamos a ungir en las plantas de los pies, esto es todas las mañanas y todas las noches, tobillos también, vale. Los pies sueltan y reciben muchísimas energías, más de lo que pensamos. Empezamos y vamos a ungirnos con una gota en el chacra corazón y una gotita en el chacra corona, vale. Y ya, un poco de olor y ya, vale. Pues vamos a hacer para esta práctica nuestra meditación en movimiento. Y realmente esto puede ser un ritual, lo podéis repetir tres veces, después escribiendo o lo podéis tomar como una práctica para hacer todos los días o una activación durante once días en esta época de Samhain, vale. Lo que sí recomiendo es que al principio tengáis vuestro libro, vale, libro de las sombras, libro de mandala, yo sé que hay muchas personas que trabajan conmigo de diferentes maneras, o sencillamente vuestro journal, diario para escribir después. Y la meditación en movimiento es así. Vamos a poner las manos en Shakti Mudra, en el útero, y vamos a sentir y localizar uno de los miedos o programas que queremos soltar, vale. Así que vamos a inhalar y vamos a exhalar sintiéndolo en el corazón y ya ponemos el triángulo hacia arriba. Inhalar, vamos a mirar ese miedo y aquí podemos respirar el tiempo que necesitemos. Y cuando estemos preparadas, una vez que miremos el miedo, honremos el miedo, una vez que entendamos la enseñanza del miedo, y ya sacamos el miedo con los puños y lo echamos en el fuego. Y para esto tengo mi velita aquí, calabrada, muy bonita, en honor a Inanna, vale. Y echamos al fuego para que se transmute y a inhalar y nos bañamos con esa alquimia divina, esa transmutación, ese cambio y esa enseñanza. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo juntas. Yo primero voy a dirigir todo el trabajo y después vamos a hacerlo en tiempo real y después a vuestro ritmo. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Vamos. Empecemos. Las manos a nuestro útero. Los hombres tenéis un útero energético debajo del hígado, nosotras más abajo, las mujeres. Localizamos el miedo, el programa que queremos soltar. Inhalar. Exhalar. Llevamos el corazón. Inhalar. Inhalar. Lo contemplamos, lo sentimos, lo reflexionamos y cuando estemos preparados, soltamos el fuego. Inhalar. Cogemos la enseñanza, la alquimia, la transformación. Nos bañamos con la luz del fuego. Lo sentimos. Inhalar. Lo sentimos. El fuego. Lo sentimos. Eshalar. Lo sentimos. Lo sentimos. Lo sentimos. El fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video